¿Quieren parrandear? Bueno, aquí le va esto para recortar. Yo voy a hacer que bronte un manantial en lo más alto de la serranía. A donde solo se pueda bañar cuando sienta calor Rosa María. Rosa María no tiene que envidiar, el que otra compra un tocador moderno. Es que pa' mirar se tiene como espejo las bellas aguas de ese manantial. ¿Dónde se bañará Rosa María? ¿Dónde se mirará todos los días? Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar, por las bellas aguas de ese manantial. Si enamorados van a visitarla, Rosa María no lo podrá negar. Porque su huella quedará pintada, en las arenas de ese manantial. Como yo siempre voy por otras tierras, procuraré así un viaje por el mar. Y le traeré un conjunto de sirenas, para que le campen en su manantial. ¿Dónde se bañará Rosa María? ¿Dónde se mirará todos los días? Yo no tengo que comprarle tocador, porque en el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar, por las bellas aguas de ese manantial. ¡Bayanés! 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 Me llaman en picaflor, porque ando chupando flores A la reina de mis amores, es la que chupo mejor Pero yo pico la flor, nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita, me llaman en picaflor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta, para que me dé un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mí solo Pero un picaflor sin alma, así no puede volar Ya le cortaron la sala, para que deje de andar Me llaman en picaflor, porque ando chupando flores A la reina de mis amores, es la que chupo mejor Cuando miro la sabana que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta, para que me dé un consuelo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero, María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro, quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero, María Peralta te Qu invented Para mí solo, María Perteksa